El tema de la vida Teinjausianos del alma Mirá, ¿te gusta que digas teinjausianos Diego o no? Cambié el ángulo de filmación porque todo queda en familia Estoy acá en Villa General del Grano Mi amada Córdoba Pero vos decís, pero porque sos un cordobés vos y pasé muchos años de mi vida en Córdoba de chiquito, mi papá vivía en Córdoba, he nacido en San Luis, en Villa Mercedes, me mudé a Córdoba y fui muy feliz en el Cerro de las Rosas, en Arguello, muchos años de mi vida, ya la tengo en el corazón, no es que diga soy Córdoba, soy del universo, soy del cosmos, es una provincia muy cara a mi corazón porque además tiene mil pueblos, ciudades y en todas no fue como los dioses en cuanto a charla y alguien me diría perdón querido, soy santafesino, en Rosario debutaste con tus charlas y te abrieron todas las puertas del país, es verdad, y adoro toda la Santa Fe y alguien me podía decir cuando fuiste muy atacado, que decían esto que ya sabemos los chimenteros nefastos, no será una secta y te bardeaban, en La Pampa, Santa Rosa y General Pico fuimos las dos primeras organizaciones que te convocamos a hacer toda una reivindicación, es verdad, y alguien me puede decir perdón boludón y la Patagonia, que venías y te la recorrías de pueblo en pueblo y esperábamos en la ruta y llenábamos los clubes, soy patagónico, pero no, es una maravilla ver misiones, la tierra roja, ardiente, mi Mesopotamia extraordinaria, entre ríos porque nació mi abuelo, en misiones en cada pueblo pero de los impensados hasta en la ruta turística, no ha ido como los dioses, y después uno dice que no sos porteño, no, porteño se pone, yo nací porteño, y viví dos mil años en Buenos Aires, La Cava, en el departamento de Montevideo y Córdoba, y también no hay pueblo de la provincia, a ver, más populosa de la Argentina, la provincia de Buenos Aires, donde no nos haya ido como los dioses, argentino, pero no chauvinista, argentino estará muy fuerte, salí vos de acá, no, el cuerpo radicado en Argentina, país bendito, país amado, país rico, país donde vos tirás una semilla, tiene una meadita, surge una planta que podría alimentar a un pobre, no puede haber un 50% de pobreza, te voy a decir en un punto de la pobreza si realmente también ya pasa a ser mental, espiritual, la no creación de una nueva realidad, bueno, esperábamos Argentina, pero nunca, si Argentina está en la muerte, Argentina, somos campeones, campeones, acuérdense que en el mismo mes que salimos campeones del mundial con Messi, fuimos campeones de inflación en el mundo, ganándole a Venezuela, un récord, que tenés ese récord, una Venezuela y a Zimbabue, a ver, que este país reacomode los melones, que podamos volver a ser, no una potencia, para decir potencia, granero del mundo, tampoco hablo de un logro estadístico, que estemos bien los argentinos aunque sea nuestro territorio, que podamos crear una abundancia merecida, bueno, todo esto es porque estoy en Villa General Belgrano, en la sierra de Calamuchita, Córdoba, y estoy en la casa, esta es la casa, literalmente, de mi amigo Dieguito, Dieguito Rotea, la casa en sí, una casa divina, que tiene preciosa, con el papi, la mami, la hermana, su novia, pero este es el complejo de ellos, el Steinhaus, 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 que era casa de piedra, Dieguito, ¿qué era Steinhaus? ¿Casa de piedra? ¿Casa de piedra? No, yo me acordaba cuando aprendí de chiquito, alemán un poquito, Steinhaus, muy bello complejo, porque yo filmo casi siempre en las tierras altas, porque es el lugar de mis eventos, entonces digo, bueno, mire, acá es donde van a venir y van a estar conmigo, pero días como hoy, que mi camarógrafo me pidió, porque estaba cuidando el boliche, que tenía mucha gente en recreación, en pileta, niños, me dijo, vení, fílmame acá, y dije, obvio, es un paraíso, está cauchito, en realidad esto es solo un rincón, porque ahí tenemos la sierra de frente, si nos fuéramos para allá, no habría más bosque, después podemos hacer una mandándonos para allá, que hay un verde que es extraordinario, qué lujo vivir acá vos, Diego, qué buen merecimiento, tus papis cómo escaparon hasta de una vida, digamos, bancaria, en la ciudad, y vinieron a esto, una historia muy parecida, me está filmando Kevin, KK, Kevin Kun, puede decir, ¿qué es porque es muy K? No, él creo que no es politizado, o si no, para otro lado, KK de Kevin Kun, de apellido, y me está filmando, son muy amigotes ellos y me están ayudando. Bueno, ahora vamos al programa, ya saludaste, ya dijiste, argentino radicado corporalmente, mi planeta excede el domo mentiroso, y soy un ciudadano del cosmos, de la existencia, de las bellezas que nos están ocultando, para que solo te consideres mi 4x4 y la casita de mi viejo, el terroño, y soy eso. No estamos, somos lo que somos, y sobre todo somos seres divinos, viviendo una experiencia humana. Estoy muy feliz porque me acaban de dar una noticia, de que mi suegro, Juancito, Juan Francisco Bernatá, que está en Junín, le dio el último análisis, que era una última duda, que quedaba, para que ya pudieran rehabilitarlo con todo, dio perfecto. Es un estudio de tráqueos, más bien como una endoscopía, pero de la parte tráquea, bronquios, y dio perfecto. Así que gracias, Juancito Bernatá, señor agente del Centro de Rehabilitación de Junín, y ya pronto lo queremos traer acá, por eso, es que ya traémelo acá, podamos estar en el Steinhaus, en Tierras Altas, en el Champaquí, así él se termina de rehabilitar con la familia. O sea que la gran rehabilitación tiene que ver también con lo afectivo, y con lo emocional. Así que le dije, Juancito, demostrame que este último estudio, que hubiera sido un impedimento temporal, si le hubieran captado alguna afección nodular, dio impecable. Gracias. Y ahí vean los posteos que hice agradeciéndole a esta gente. Pero entre esos posteos me mandé esta picardía, a ver si te gusta también, Diego, vos que estás noviando, y el Kevin está enamorado, pero no sé si estás muy noviando. Y dice así, a ver, ya me cansé, ya me cansé de buscar mi alma gemela. O sea, no le apareció el alma gemela. Dice, cualquier alma en pena, me viene bien, me avisa, y nos podemos noviar juntos. Entonces yo lo puse como muy gracioso, diciendo el paradigma del mendigo emocional. O sea, como no me aparece un alma gemela, un alma en pena, a ver, alguien está perdido, alguien para mí, carajo, entrego mi cuerpo, entrego la dignidad, entrego el traste, ¿qué quieren? Algo para mí. Es decir, eso sería, irónicamente, con humor negro, muy gracioso, hasta el verbo, podemos ennoviarnos el paradigma del mendigo emocional. Algo, yo lo hubiera dicho en mi vieja época, algo que me llene los huecos de mi carencia. No me siento pleno. No puede venir alguien y llenarme los huecos de la carencia, hacerme sentir que durante un rato alguien se acuerda de mí, que alguien me considera digno, digna de estar en su vida. Mendicidad emocional. Parecía que alguien tuviera que ponerle una patología. Mendicidad emocional. Están los dos divinos. Te quedaste afilando, ¿estamos bien? Está velando por todo el complejo. Estaba un rato, quedate, es un premio para mí. Mendicidad emocional. El mendigo emocional. Amame, llamame, volve, no te vas ya. Si vos te vas, ¿qué hago de mi vida? Si vos me abandonás y me dejás, ¿qué hago de mi vida? No sirvo para nada, soy yo. A ver, me caigo acá, si me caigo. ¿Me tomás todavía? ¿Estoy en la toma? Me caigo. El mendigo emocional. A ver, mendigo emocional. Voy de rodillas. Te pido, por favor, que vuelvas. Te lo suplico, volvés, volvés. No me abandonés, no me dejés. ¿Se entiende el mendigo emocional? Te hago un tacle de rugby para que no te vayas de mi vida, carajo. Esa es la independencia emocional patética. En la que no hay que caer. Entonces la frase que yo puse, que era muy graciosa, ya que no me aparece el alma gemela, que me aparezca un alma en pena. Pero no viame con alguien. Hombre, mujer, chicos de identidad de género a la que les guste, no negocien su libertad. Es decir, podés tener una preferencia hormonal, según tu edad, según tu sexualidad y tu calentura, de querer, conchabar, conchabar, copular. Pero lo que no podés es negociar tu libertad esperando a alguien que te llene tu soledad. Lo que nos lleva a una referencia interesante. Mirá, si me quedo así, ¿vos me ves bien? ¿Se ve el verde lindo ahí también para atrás? Claro. Me lleva a una referencia interesante que es las dos clases de soledad. La soledad del ser y la soledad del ego. Las dos clases de soledad. La soledad, para hacerla así, una soledad te mata y la otra soledad te sana y te eleva. ¿Cuál es la soledad que te mata? La soledad del ego. Beso, madre divina, de tu hijo divino. Estoy al aire acá. Cuando quieras, venís, saludá, decir que sos vos. Ya me mandé besos, dije. La familia, mami, papi de Dieguito Rote, su hermana, la novia, me tienen en el Steinhaus, en el paraíso acá de Steinhaus. La verdad que está para vivir acá, nena. Qué buena decisión tomaron ustedes. Cuando quieras, te venís, saludá en cámara. Totalmente. Me dice, no te traje agua de mar, pero te traje agua de las sierras cordobesas verdaderas. Ahora me tomo todo eso. De chay. Que es de chay. Pero, tráemelo acá, que me lo trague el Dieguito. Venida, un beso acá, mi divina. Bueno, Dieguito más canchero para todo esto. Gracias. Este tesoro divina, gracias. Así que me paro para tu mano. Dame un beso de ahí, para no romperle el micrófono, que está acá guardado. Gracias, corazón. Qué bendición de lugar tenés. Mira quién vino acá. ¿Y este quién es? Esa es la chula. La chula de la vecina. La chula. ¿Hace cuántos años te viniste acá? Veinte años. Qué bendición, no te arrepentiste nunca, ¿no? Es un poco complicado el... Vení más acá, vení conmigo, yo para que se te escuche bien con el micrófono. Vení. Porque a mí me gusta cuando la gente es realista, no todo es un paraíso. Me voy de Buenos Aires y me cambió la vida. A ver, ¿cómo es? Venir de Buenos Aires... Se la escucha a la mami, ¿no? Venir de Buenos Aires es, bueno, es toda una decisión, porque vinimos toda la familia y cambiamos de vida. Así que fue todo, toda una movilización. Pero sí, bueno, acá es un cambio rotundo, pues. Sí, vivíamos en plena ciudad de Boto y vinimos acá. Así que el ruido... ¿Qué le ves a favor y en contra? Me va a ser abogado del diablo. Yo me decía, cambio interesante y valioso. Miro ahí para que el sonido de vos te llegue. ¿Qué le ves a favor? Obviamente está la vista, la calma, la naturaleza, el aire abierto, el espacio mental. ¿En contra qué le podrías ver? Es que algunas cosas funcionan solamente en Buenos Aires, o en las grandes capitales, lamentablemente, y en el interior del país estamos un poco perdidos en salud o en algunas... en tener cerca algunos trámites, algunas cosas que solamente se atienden en Buenos Aires. Córdoba supliría. Sí, Córdoba supliría, sí. Bueno, tengo a Córdoba una hora, una hora larguita. Pero es una hora de viaje. Sí. Y fue un cambio de vida muy positivo. Ah, bueno, ahí está. Claro. Pero cuesta adaptarse cuando uno haya vivido. Yo vine con mi familia a los 40 años, entonces hay que renunciar a algunas cosas, a algunas comodidades, a algunos gustos que uno se puede dar en las grandes ciudades que acá de repente, ¿no? Puedo entender. Hay que reemplazarla. Balanzar, claro. Hay que reemplazarla, simplemente. A mí me haces elegir un hotel cinco estrellas de capital o tirarme en este pasto y me dejas acá con mis teisitos chai y los amentes y divino y me quedo acá y lo hago feliz. Y bueno, hay que buscar la felicidad. A veces las cosas no están tan al alcance de la mano, sino están un poco entremezcladas, bien y mal, bueno, malo, lindo, feo, y hay que saber encontrarla. Es un amor, beso grande. Suerte. Cuido el boliche yo acá. Te lo difundo con todo el amor del mundo, el staying house del mundo. La semana que viene le voy a hacer que hable, del mismo modo, para que cada experiencia sea realista, Marisa, la dueña de Tierras Altas. También la mamá de Kevin, los dos yo los pongo como ejemplo, productor, director de cámaras. ¿Qué cuenta ella? Pues también una historia muy paralela, con los chicos chiquitos, abandonan allá y eligen acá. ¿Entendés? Bueno, yo a mi edad, cuate que elegimos, le voy contándola. Uy, esto es vivo, esto es programa en vivo. Beso a Ángel de Brito que me dice, solo vos haces esas cosas en el programa y quedas bien, porque el otro día al aire, estábamos así al aire, me llama mi hijo desde Uruguay, Gabri, yo grabando, pero dije, a ver si salgo de la nietita, que te digo, esperen un minuto, Gaby, estoy en el programa, ¿está bien? No, Bochito, después hablamos, hacés tu programa. Todo al aire normalmente. Y el otro, Cristian, te hiciste los análisis, te vieron bien, porque están muy médicos, médicos, pero son, no, tienen una visión obviamente holística, global, pero para ellos, yo como muy poco y con la vida que llevo, viajando y traqueteando, no puedo estar muy bien. Pero como me ven bien, me dicen, mandame los análisis, quiero ver cómo estás de hierro, quiero ver cuánto te dio la vitamina B12, mostrame el selenio y el triptofano. Y entonces, saco y me dice, me dice, me dice, se ve que a vos te funciona eso, que vos crees, me dice, cuida, me gusta, y decíamos ayer que hay días que me llaman cinco veces en el día que cuando quieren algo. Así que bueno, sigamos, ¿por dónde estábamos? Las dos clases de la soledad, pero me encantó que nos transmita el testimonio a alguien que está viviéndolo. Ustedes que tienen 20 y pico y que en cambio se criaron prácticamente acá, los dos bien, positivos, les gustó acá, añora, ¿volverían a Buenos Aires ahora? Kevin, no, no, y Diego me hace, un poco y un poco. ¿Cómo? ¿Cómo va a pasar? Bueno, es que tienen una edad para experimentar la vida también estudiantil, universitaria, juvenil, bueno, Córdoba es Córdoba, Córdoba es Córdoba, ahí está a una hora, o sea que vos todos los fines de semana te podrías venir tu viernes a domingo acá a las sierras, o te vas para Capilla, te vas para Carlos Paz, te venís para acá. Bueno, vamos con la soledad del ser y la soledad del ego. La soledad del ego. Amame, llamame, estoy solo, estoy triste, estoy deprimido, estoy sufriendo mucho, si alguien aparece en mi vida, más o menos me arreglo. No se acuerdan la ironía, no seré feliz, pero tengo marido. ¿Qué hago? No tengo marido, pero me compro un perro. ¿Qué hago? Me mudo. Es decir, busco todavía, picotear afuera, la necesidad de estar bien por dentro. Esa es la soledad del ego. La soledad del ego es patética, es amame, llamame, volvé hijo de pe, perdóname, me te perdono, no te vayas con la otra, vení con el ego, quedo embarazada, si te quedas conmigo, no mudamos, quiere cambiar el auto, que haga, que haga, negocio mi libertad para no estar solo. Esa es la soledad del ego, la soledad de la personalidad, la soledad de no saber estar bien por mí mismo, no sentirme pleno con mis recursos infinitos, porque le estoy concediendo todavía a alguien la llave de acceso a mi local, maneje mi vida en algo. Si vos me amás, yo también te amo, soy feliz, si vos no me amás, yo estoy destruido en la vida. Soledad del ego. Para que alguno de ustedes me diga, me reconozco en eso, ya lo voy quitando de mi vida, ¿estamos? Soledad del ser. Soledad del ser. Estoy tan bien cuando estoy solo acá adentro que nada del mundo exterior me supera a esos estados de paz interno, de deleite interno, de necesidad diaria de estar un rato cotidiano, un rato por día solo, aunque tenga pareja, hijos, nieto, perro, gato, la montaña, el obelisco en el culo, necesito estar solo, los amo a todos, dos horas por día yo estoy en mi soledad, mi soledad, que es trepando la montaña o en el cuarto leyendo, escribiendo, si tengo esta naturaleza prodigiosa me tiro en boli y digo gracias universo, poneme música, me bailo, me hago el yoga, la elongación, medito, respiro, hago la huerta, hago el yoga, hago perfecto, pero si no tengo nada de eso y tengo un contrafrente de un balcón en un barrio de Gran Buenos Aires, puedo estar bien conmigo mismo, puedo estar bien conmigo mismo, se entiende ahí la soledad del ser, vamos bien, 20 minutos más, estamos bien, hagamos 10 más, esa es la soledad que te sana, que te salva, esa es la soledad que te deja pleno, la soledad que no requiere la otra soledad, la soledad del ego, o sea que una soledad es imprescindible, necesaria, fortalecedora, sublime, la otra soledad es desgastante, destructiva, devastadora, ¿se entiende amores? ¿en cuál estás vos más? Porque una respuesta buena podría ser, claro que te entiendo, me encanta, está explicado a la criolla muy bien, yo sé lo que es la soledad del ser, no negocio, mi Dios, pero tengo algunos momentos del día en donde me puede la soledad del, ¿qué hago ahí? La meditación eternamente es la que te vuelve a un estado, esto de eje, en el aquí y ahora, de coherencia, de que no hay carencia, coherencia, no carencia, la carencia es el recuerdo del pasado y la suposición al futuro, el estar aquí y ahora es el deleite del ser, eso me lo da la meditación, me lo da la observación del ser, me lo da la repetición del yo soy, yo soy el que yo soy, entienden amores, cuando yo no me canso de decir aprenda a meditar, aprenda a meditar, hoy contesté yo, cuando ustedes se dan cuenta que en las redes sociales contesto yo, o cuando contesta Verónica, Vero Yanti, mi productora de toda una vida, o Claudia, que nos ayuda mucho, y Eli, mi amor, cuando digo Eli, hoy estoy desbordado, me dice dame, dame 100 a mí que te los contesto, ama, la de 15, no tanto contesta como me pega, copice, copie, ve respuestas muy bien armadas, de antes, cuando se dan cuenta, cuando yo les voy a poner, tesorito, a ver, gracias por existir, mi genia loquita del alma soy yo, cuando en cambio van a decir, falleció un ser querido, falleció mi marido, está un tema oncológico mi mamá, y le ponemos amor de mi vida, acá te damos los datos de estos médicos, te damos datos de biodecodificadores, te damos datos de consteladores, o te ponemos, no tengas miedo a aprender a meditar, que tu ego no le tema tanto, te vas a quemar la lengua, que está hirviendo, no le tengas miedo, claro, se va a quemar pobre gato, gato, gata, la chula dijo que era gato, claro, me debe oler, porque hay seis gatos, ¿qué me quería oler las bolas? y seis gatos, entonces, no le tengas miedo a meditar, porque el que le tiene miedo a meditar, es el ego, el ego sabe que si medita, se libera, y pierde el efecto, que ejerce, sobre vos, cuando un ego es debilitado, cuando la personalidad acomoda los melones, el ser prevalece, eso te lo da la meditación, entonces, obvio que el ego te va a decir, no, te pares, o sea, que la vida es una merda, está todo tan triste, mira ahora cómo está yendo, ya sé de cómo veníamos, y vos crees que voy a meditar, oh, tres horas, para colmo, tres horas, una única vez en la vida, no hay 28 niveles más de meditación, no me vas a enchufar tres horas por día, no, una única vez en la vida, un taller de tres horas, y después tenés que practicar, 15 minutos por día, me gusta, media hora, el tiempo que tardás en ir al baño, hacer pis, caca y bañarte, el tiempo que tardás en ver, mucho menos que la serie de Netflix de turno, y no querés meditar, o sea, el ego te atrapó, pone ahí, sus, lesiones y agobios, para que vos, como estás frío, le echo un poquito al té, que está muy caliente, para que vos, no te juegues al cambio de vida, que te da la meditación, otra buena respuesta sería, y nunca estoy los días, que vos la haces, Claudio, ahora es el 22 de enero, el lunes 22 de enero, no estoy, me vengo a Villa General Belgrano, estoy manejando ese día, me voy a bailar un boliche, para festejar en Carlos Paz, al otro día la tenés grabada, o sea, que no era que tengo que estar, obligatoriamente en vivo, no, para nada, están en vivo, los primeros que les encanta estar, porque los veo y digo, hola, hola en vivo, nos vemos así, por online, por la compu, por el celu, del mundo, al otro día la tenés grabada, entonces esa no es excusa, otra excusa, debe ser muy cara, no, no, ahora cuesta lo mismo, que una pizza, ahora es literalmente, no, ni pregunto, porque cuando la pizza costaba, en Villa General Belgrano, te acuerdas, 7000 pesos, que me decían, esto hace unos meses, es hora de estar a 11, 12, 13, 14, o sea, que mi taller cuesta, mucho menos, que una pizza, bueno, que una parrilladita, no, mucho menos, que una parrilladita, che, no tengo idea, ustedes tienen, gracias a Dios, que ustedes no fuman, cuánto puede costar, un paquete de cigarrillos, que en nuestra época, hace unos meses, estaba a 700, a 1000 pesos, estará a 1500 ya, puede ser eso, ponele, cuánto cuesta una cerveza, eso no me digan, que ustedes no se chupan alguna, cuánto cuesta una cerveza, grande, linda, estaban a 1000 también, está a 1500 ahora, un cajón de cerveza, cuesta 12 mil pesos, cuántas tienen, 10, 8, 6, bueno, estaramos entre 1000 y 2000 pesos, en la cerveza, o sea que, 5 cervezas, te cuestan aprender a meditar, de por vida, 5 paquetes de puchos, que es un cáncer acelerado, es lo mismo que aprender a meditar, ah, entonces no era la excusa, la guita, a ver, ya me falló la excusa del horario, porque me lo mando, y lo hago a la hora que yo quiera, el otro día, me falló la excusa de la guita, ¿qué excusa puedo poner? 3 horas, carajo, es un culo quieto, te juro, a mí el culo se me atrofia, si me pongo 3 horas, el huevito izquierdo está prostático, no puedo, la pepa se me seca, estoy menopáusica, 3 horas, dijimos, que si te lo mandamos grabado, lo haces al tiempo tuyo, haces media hora y parás, lubricás la pepa, volvés, ven otra media hora, el huevito izquierdo me lo reacomodo, volvés, ¿se entiende? el culito no tiene por qué quedar atrofiado, momificado, vas media hora y volvés, y que no sé qué excusa te queda, no era la guita, no era la pepa izquierda, no era qué, no quiere leer, o no, 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 a ver si carajo tiene razón, este otro, el Claudio, te han dado la vida, no es el Claudio, lo que te dicen Buda, Rama, Krishna, Sorastro, Moisés, Yogananda, Krishna, Murta, a ver si todos estos maestros tienen razón, y yo aprendo a meditar, y me hago libre, y me hago dichoso, saca fotos lindas, saca fotos lindas acá, y me hago profundo, espiritual, diferente, no, 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 no quiero aprender a meditar, no voy a aprender a meditar, a ver si me cambia la vida para bien, si me cambia la vida para bien, yo tengo que dejar de victimizarme, y yo ya me acostumbré a la víctima, si yo no meto la víctima en la película, diez veces por día, no soy yo, tengo que decir, que calor, que frío, que esto, que malo, que mi ley, que masa, que la Bullrich, no, que Cristina, tengo que decir, a ver, que boca, que river, ¿entiendes? que la montaña, que la playa, que el frío, que el calor, que el chico, que el nieto, que la abuela, que la expareja, yo estoy acostumbrado a vivir de mi pasado, y del miedo al futuro, no voy, no voy a aprender a meditar, te hago facium meditación, porque si yo medito, sé que voy a tener que ser libre en el aquí y ahora, y yo decidí que en esta vida ya no quiero, ser libre, así que tu meditación, te la metes en el hortículo canadero, ¿se entienden, amores? Esto que yo, algunos dirán, te quiero, porque sos gracioso, un beso a Marcela Tiner, Marcela Divina, me dice, me haces reír tanto, me mandás cada una, y me haces reír tanto, gracias Marcela Tiner Divina, ¿estamos? La gente no quiere, ¿por qué me doy cuenta? Porque en el Facebook, denme un gusto, si tienen ganas después, entren, Facebook, dos Facebook, Claudio María Domínguez, hacete cargo con Claudio, el otro, entre los dos había, casi un millón de personas, de los dos, son 580 en uno, 400 en el otro, a diario, entran, vean lo que la gente me pone, y vean lo que le comentamos, y ahí van a notar, cuando digo, amor de mi vida, no rompa las bolis, sé libre, soy yo, tesorito, divinura, soy yo, cuando en cambio le ponemos, médico tal, taller de meditación, día tal a tal hora, son las chicas de producción, o alguien dice, murió mi marido, murió mamá, ¿qué hago? Le ponemos en luz ascendida, guiándote, protegiéndote siempre, pero acá te estamos mandando un programa de media hora, de 40 minutos, explicando la salida del duelo, y de paso le decimos, ahora, ¿querés practicar también la salida del duelo? Hace el taller de meditación, y vos ves que no lo quieren agarrar, te dicen, no sabés cómo lloro por las noches, sí, si aprendieras a meditar, saldrías de ese llanto en pocos días, no sabés, mis noches son interminables, sí, si aprendieses a meditar, volverías a la aquí y ahora, tendrías mucha paz rápido, ya no sé cómo seguir, y ahí le ponemos un beso grande, mi amor, en otra vida, lo vas a tener que resolver indefectiblemente, o indefecablemente, hasta que cagar la merda, la haga, de la mente, ¿estamos? Háganse ustedes una selfie conmigo acá también, de Nueva Cidad Público, ustedes dos de ahí de selfie, que se me vea ahí, los chicos así ponemos la producción en Steinhaus, subítelo vos después a las redes, viva Steinhaus, en Villa General Belgrano, bueno, a ver, podríamos hacer un corte de un primer bloque, fíjate cuánto llevas, Diego, estamos en veintipico, si captamos la sutil diferencia, veintisiete, ¿cuánto? veintisiete, estamos bien, si captamos la sutil diferencia, entre la soledad y el ser, que es necesaria, es imprescindible, es decir, dame esto, dame esto para mí, esto, ojo, esto, tirado acá, en Villa, o en donde vos estés, en tu jardín, en tu balcón, amor, es cuando nosotros estamos, pobres, re pobres, pero mi abuela tenía su departamentito, Montevideo y Córdoba, la terraza de ese edificio, de Montevideo al 700, era mi Villa General Belgrano, y Puerto Madre, y el Taj Mahal, y yo me tiraba en una terraza, berreta, con los caños oxidados, y decía, oh, hay avioncito, vuela, veo el sol, o sea que, tu estado de calma, lo agarrás donde vos querés, pero te lo necesitas, ponételo, hacete tu estado de calma, busca estar solo un rato, aunque no te entiendan, no pretendas que te entiendan, porque es más, vos podías ir a tu cuarto, y decirle a tu familia, che, me encierro en el cuarto, los adoro, no estoy enojada, enojado, déjenme estar una hora, dos solos, y me recompongo, y después vemos, después vemos que quieren cocinar, vos que querés, donde te llevo, ahora necesito mi soledad, y los otros entienden, empiezan a desesperar, desesperados, mamá quiere estar sola, papá quiere estar sola, mi hermana quiere soledad, pero porque esa soledad, es sanadora, te van a decir, ¿qué haces en soledad vos? ¿estoy conmigo misma? ¿me recupero a mí mismo? a ver, no, vos te vas a ir a hablar, con el celular, con alguien, ah no, es que doy afuera, guardamelo, tampoco me lo gasten, ponemelo a cargar, ¿y qué haces sin celular, sola en un cuarto, dos horas? el mundo se desespera, tienes que decir, respiro y amo y me sano, respiro y amo y me sano, después ya no des más explicación, y si obviamente tu soledad, caminando en medio de la naturaleza, fantástico, ¿estamos? ahora sí, bueno, aprendan a meditar los que tienen ganas, mira que bueno, tenés el protector solar, acepto un poco, pasame, porque está fuerte el sol, y los que somos rubios, venga Diego, usted también saluda, a esta altura del partido, este es Diego Roto, ¿cómo les va? saluda al club de admiradores, al club de fans, ¿cómo les va? tiene novia oficial ya, pero es un encanto, un amor, amor, amor de persona, bien y divino, semana que viene tenemos una donde cuenten ustedes también como jóvenes su experiencia del cambio, esto que es importante, me pongo un poquito, porque está fuerte el sol, los rubios como yo, nos molesta un poco el sol, yo que soy de ascendencia danesa, o sea, mi verdadero apellido es Domíngensen, Claudio, Klaus Magnus Domíngensen, no, estoy jodiendo, soy negro, negro, yo soy negro, yo te digo, los rubios necesitamos protegerlo un poco más, y mucha gente, en los retiros mira un minuto, diciendo, no, soy negrito, yo no soy tan negro, bueno, si yo estuviera el sol un buen rato, pero negro, re negro, negro betún me pongo, la prueba está que ayer, grabamos, en tierras altas, y en un minuto, por estar con la remera corta, gran diferencia, así que hoy me pongo, y ahora es tarde, en este momento son casi las 6 de la tarde, sin embargo está muy fuerte el sol, muy fuerte el sol, así que a protegerse, a cuidarse, todos los grandes actores de Hollywood, reconociendo los cánceres de piel, que les han estado saliendo, así que a cuidarnos, a protegernos, por eso dije que voy a esperar la pausa, me voy poniendo ahora, que esto me proteja bien, el 50, de la marca que ustedes quieran, gracias genio, el taller es el 22 de enero, 22 de enero, a las 8 de la noche, hora de Argentina, y aprenden a meditar para siempre, un único requisito, si tienen que tener una computadora, un celular, y estar quietos y tranquilos, 3 horas, el Zoom se baja, es una aplicación que se baja, además no tiene el Zoom, así que nos escriben ahí a nuestro email, o a nuestro WhatsApp, y les mandamos todas las instrucciones, para que ese día, y yo no me ofendo, no es karma en contra, porque alguien me dice, perfecto, por más barato que sea, ya lo sé que cuesta, te entendí, menos que los 5 puchos, que la cerveza, que la pizza, pero yo estoy con mi marido en la casa, o con mi mamá, o con mi hijo, ¿puedo hacerlo juntos? Sí, no es que tienen que pagar 2, 3, 8, ¿tenés 8 en la casa? Hágalo los 8, basta que haya un dispositivo, y ahí aprenden, y lo comparten, hay una frase muy hermosa, que dice, le atribuyen a Jesús, dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, así que incluso dos o más personas, en una casa, en un departamento, en una familia, vibrando en la misma frecuencia, buscando al mismo tiempo, al unísono, la elevación de vibraciones, ahí está la energía crística, la energía búdica, el avatar, así que los espero, escríbanos ahí y háganlo, vamos a un pequeño, ah, podemos hacer los avisos, antes de irnos al bloque, ya, solo superada por este sol extraordinario, que es una maravilla, pero a niveles eléctricos, de ahorro, ecológicos, Lumenac, de Argentina para el mundo, Lumenac, la mayor empresa argentina, de artefactos eléctricos, para la empresa y el hogar, Horacito Concina, maravillosamente, mandándonos todos los días, los videos, de Nayib Bukele, en El Salvador, me muestra, los horrores, de otros gobiernos, muy de izquierda, como lo considera, un violador de derechos humanos, porque le da con un caño, a los delincuentes, y protege a la población, cuando el verdadero derecho humano, es proteger a tu pueblo, y no a los delincuentes, es una locura, lo que veo, la polémica entre Bukele, y el presidente de México, López Obrador, que defiende, pero con nada en mi vida, a los delincuentes, dicen no, no como le va a quitar los frijoles, a los delincuentes, que acaban de matar, cientos de personas, en una semana, es una locura total, estás viendo como el mundo, fue y será, una porquería, un cambalache, ya lo ve, y como se juegan a las tabas, los destinos de la libertad, con los de la corrupción, y la delincuencia, así que nos pasamos todo esto, con el dueño de Lumenaca, a quien yo, quiero tanto, y admiro tanto, y recién miraba, lo preguntaban a la población, es que tenés esta encuesta, es que tenés esta estadística, a la población salvadoreña, no, él era lindo, feo, picaflor, casado a los 42 años, con su mujer, nació en su segundo bebito, le preguntaron, usted, ¿cómo valora? ¿positivo o negativo? ¿avala o no avala? ¿condena, critica, los métodos, por los cuales, el salvador, pasó de ser, la nación, más insegura, de todo América, y del planeta, si te descuidas, a ser la más segura, de toda América, entre las 3, 4, 5 del planeta, acá, usted solamente, tiene que contestar a esto, avala, aprueba, votaría nuevamente a Bukele, por lo que hizo, por el tema de la seguridad, metiendo presos, a decenas de miles, de las maras, de los narcos, de las bandas salvadoreñas, y el 97,7, no el 80, que decía, 60, a ver, 50 más 1, ganás una elección, acá ganó, porque 56, a 44, el 97,7, dice, sí, no puedo creer, que el salvador, se convirtió en esto, después de décadas, de ser el imperio, de la delincuencia, y la corrupción, así que bien, 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 ojalá nos tocara, en ese sentido, que alguna vez, este pueblo pudiera decir, en un 97,7, en un 90, en un 80, en un 70, lo que han logrado, este gobierno, el de turno, contra la delincuencia, merece mi aplauso de pie, y que yo lo vuelva a votar, es una maravilla, porque también una buena pregunta, que estoy interesante, algún analista económico, me diría, y yo jamás lo cuestionaría, porque él ha estudiado, economía y finanzas, yo voy a los datos, no más, me diría, sí, estoy de acuerdo, 97,7, avalan su política, porque logró la seguridad, en el país, Najib Bukel, en El Salvador, pero también tendríamos, que analizar, Claudio, si el brote inflacionario, así como en Argentina, hemos tenido el 160% en un año, y ahora el 30% en un mes, ese brote inflacionario, no tira también, un poco por tierra, todo lo bueno, logrado, eso me preguntaría, y yo diría, bueno, vamos a mirar, vamos a averiguar, entonces entro y miro, inflación anual, 2023, en El Salvador, donde el 97,7, avalan un presidente, que logró, meter a todos los delincuentes, en las cárceles, de super especialidades, 97,7, entonces acá yo diría, dame una inflación, en El Salvador, y yo juro, en mis fantasías, la llamé a Eliana, y me digo, venga, vamos a leerlos juntos, qué sé yo, es Latinoamérica, vienen de un país empobrecido, hecho pelota, con que este hombre, se hubiera portado muy bien, habrán tenido, un 20%, un 30 en el año, que para nosotros, es la inflación de un mes, y entonces leo, me caigo de culo, y digo, vengan, miren conmigo, yo lloro, yo me emociono, porque si otros lo lograron, ¿por qué no lo podemos lograr nosotros? Inflación en El Salvador, 2023, 1,9%, 2%, la inflación del año en El Salvador, con el 97,7% de la población, hablando la política, anti inseguridad, anti delincuencia, digo, Dios, nos tocará, nos puede tocar alguna vez, ese merecimiento, y alguien te contesta, que es muy chiquito, El Salvador es fácilmente manejable, acá somos muy grandes, con ese criterio, el planeta ya no será manejable nunca más, y algunos te dirán, no, el planeta ya no será más manejable nunca más, porque es verdad, todos los argumentos son válidos, basta que no sean destructivos, no porque acá seamos mayores que El Salvador, no vamos a intentar lo que nos merecemos, cuando me acuerdo que la pandemia, saben que yo la llamo la plandemia, se realizó en todo el planeta, muy pocos fueron los países, que no forzaron a la gente, a una cuarentena obligatoria, entre ellos Uruguay, y yo pasé toda la plandemia, sin cuarentena, libre en la calle, en el Uruguay, y decir, ¿por qué? porque vos sos, no, porque tenemos ciudadanía doble uruguaya, porque mi hijo uruguayo, a ver, la beba, nietita uruguaya, casado con la chica uruguaya, papel uruguayo, y yo dije, acá la gente está libre, vamos a Uruguay, y transmitíamos los programas, grabábamos, hacíamos todo, entonces, es verdad, un país más pequeño, es proclive a lograr políticas rápidas de cambio, o sea, la calle POU dijo, voy a confiar en los uruguayos, no encierro a nadie, ser responsable de ustedes, y no cambió nada, los resultados de lo que tenía acá, apague usted la novia, llamándolo ahí, boludo, llamándolo la novia al otro, entonces, lo logró, así que es verdad, que no es lo mismo, quizá manejar un país, de 50 millones de habitantes, que uno de 3 millones y medio, como Uruguay, ahora voy a fijarme, cuántos habitantes tiene el Salvador, bueno, estamos amores, me caliento, y me entubiasco, ya volvemos, ahí nos faltó la posibilidad, de, no, vamos con otros avisos, en el otro, ya estamos bien ahora, porque este tiene que salir un día, sábado, lunes, miércoles, saben que son dos estrenos por semana, cuando me dicen, ¿por qué repetís programas? No, bendigo universo, que C5N me regala dos estrenos por semana, sábado y domingo, que después se repiten los otros cinco días, o sea que el estreno del sábado, por ejemplo, va lunes, miércoles, viernes, y el estreno del domingo, martes y jueves, o sea, tres uno, cuatro el otro, son dos estrenos gloriosos, igual es bueno, que al verlo repetido ustedes, refuercen algunos conceptos, que si no se pierden, yo para hablar de todo esto, me iba a 20 viajes a la India, hacía la entrevista a Saibaba, a todos los Rinpoche, a la madre Teresa en Calcuta, pero me los fui a ver hasta el Papa Juan Pablo II, cuando me gustaba mucho en esa época, venga, porque lo veía ecuménico, así que que ustedes vean alguna emisión repetida, y los que me dicen negro, un mes muy tarde a la medianoche, yo sé que estás a la medianoche, que es como un horario para terminar el día en paz, pero un mes muy tarde, ahora mismo, entran en YouTube, en el canal de YouTube, Claudio María Domínguez, y los ven los programas, a la hora que quieran, ahora tomando mate, a las siete, hasta las siete de la mañana, pues están subidos al otro día, así que es como el taller de meditaciones, no hay excusa, ya volvemos, bellezas del alma, con un bloque más cortito, hace toma, es que velas, ya me toma, yo y que me chia, yo y que yo Le llamo a la medianoche, hagoственный cargo, chac, 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 amazing está contento, y le dio muy bien el análisis a mi suegro, estoy en este lugar, con este sol, bello lugar, bello lugar, Aún me decís, si estuvieras en otro lugar, en cualquier lugar estaría muy feliz. Si fuera cualquier lugar de Tucumán, San Rafael, Mendoza, donde he sido tan feliz. A ver, cualquier lugar patagónico, estoy viendo una foto de la Patagonia en verano. Estamos felices, estamos agradecidos. Mi hijo divino en Uruguay me está mandando Maldonado, Punta del Este, que está divina, pero ocho veces más cara que Argentina. Entonces digo, dice vos que podés vivir ahí con tu sueldo de médico, le va muy bien a él como médico intensivista. Y a la chica Carolina, médica ginecóloga, le va a hablar, digo, dichoso. Yo ya no sé, es prohibitivo. Cuando hacíamos las cuentas, Punta del Este y el viaje a la India, viaje a Egipto, viaje a Tailandia, que ahora voy a ir en febrero, que ya está lleno. Pero la India en abril, lo largamos ahora, cinco veces más caro Punta del Este, diez veces. A ver, si analizamos en objetos, en comida, en ropa, en salidas, en una cena, en una confitería, en un parador, diez veces más caro Punta del Este, que India, Egipto, Tailandia. Más caro que Argentina, obviamente, dos, tres veces. Si analizo la costa, Pinamarca, Ariló, lugares hasta un poco más finoli, tres, cuatro veces más caros que Tailandia, que India, que Egipto. Pero por eso nos va todavía muy bien con los viajes. Así que, bueno, bendiciones. Pero gracias a mi hijo que puede haber hecho su vida en un país calmo, tranquilo, como es Uruguay. Es un país calmo. Es un país sanador en el sentido de que no hay mucha gente. Y hay mucha naturaleza abierta. Es un país, a ver, fluvial. Yo voy a decir fluvial, fluvial. Mucho río, mucho mar. Mucho verde. No tiene montañas, digamos. Sí las tiene, pero minas, sierra de minas son 500 metros. Acá ya estamos en 800, 1000 metros en Córdoba, en Calabuchita. Ya nos vamos miles de metros en toda la cordillera. Pero un paisito sublime, dicho no peyorativamente, divino. Donde nos ha ido, como los dioses, siempre Uruguay. Usa tu energía para crear, no para preocuparte. Usa tus pensamientos para creer, no para dudar. Usa tus emociones para atraer, no para alejar, para repeler, para chotear. Usa tu vida para deleitarte, no para chufrir. Entonces vamos de nuevo. Estás usando tu energía para crear o para agobiarte, preocuparte, disminuirte. Estás usando tu energía para expandir, para bloquearte. Estás usando tu energía para volar y brillar o para arrastrarte y serpentear. Vos me ibas diciendo, ¿no? Usa tus pensamientos para creer, no para repetir, como un loro memorista, las creencias de otros. ¿Ves qué interesante esto? En realidad. Si yo tuviera que completarte la bien espiritual sería. Usa tu pensamiento para creer en vos mismo. Para creer en vos. Vuela después, no deben ser mosquitos, vuela de bichos acá. Pero si fueran mosquitos estarían picando a alguien tan dulce como yo. ¿O no? No, todavía no. Están en conchomil, espero que no sean. Si ves que son o el viento los llevará, tráete un chuf chuf después. O un limón, después cortamos medio limón. ¿Sabían? Un limón. ¿De dónde viene la citronella que vendría a ser el chuf chuf natural para los mosquitos? El limón, citrón. Cortás el limón. ¿Qué te pasa? Y si ya te picó el mosquito, si lo hubieras cortado. Con una picadura de mosquito no arde. Si te hubieras cortado, dañado, herido, arde un poquito. Pero es un gran regenerador epitelial. Maravilloso. El limón es una bendición. La fruta más ácida, más agria, que cuando la estás tomando, consumiendo, se alcaliniza rápidamente en tu cuerpo. Es un gran limpiador. Es un gran desintoxicador, limpiador hepático. Yo no sé si es más que nada su gestión. Siento que revolotean, pero no pican. La única creencia de un ser humano debería ser creer en uno mismo. ¿Usted cree en usted mismo? ¿Crees en vos mismo? ¿O solamente crees en los demás? Yo hasta diría, si fueras una persona inteligente, ni siquiera tendrías que creer en lo que yo te estoy diciendo ahora. Vos me decís, ¿para qué te veo, pelotudón? ¿Para qué te veo en las trasnoches y me gusta y lo comparto y me anoto tus frases? Si vos me decís que no creas. No. Tómalo. La única verdadera creencia de un ser humano es creer en uno mismo. O sea, toma lo que yo te digo y decís, a ver, Claudio me dice que yo me merezco ser libre. Que no tengo que negociar más mi libertad. Que puedo optar por un cambio de vida. Que mis pensamientos pueden crear una vida que se llame vida positiva, bella, digna, a una subvida patética de victimización, crítica, queja y carencia. ¿Qué elijo yo? ¿Creo en mi potencial infinito o creo en las carencias de mi ego? ¿Creo en que soy mi propio héroe o que soy mi gran enemigo? ¿Soy mi abogado defensor o soy mi fiscal condenatorio? ¿Entienden, amores? O sea, creen vos mismo. Y después, al rato, ¿dónde te vas vos? Tráeme ese tecito rico que hay, ya que te me rajas. Está cuidando el boliche. Dieguito maneja en este complejo de cabañas que es Steinhaus. Gracias, Dieguito. ¿Qué te toca ir a ver? Porque recreación, pileta, ¿qué te vas a ver? Recepción. Bueno, mándalo a dormir de nuevo. Si levantan los de la cabaña, tengo que cuidarlos un poco. Bueno, pero venite ahora en un ratito. Bueno, ya me dejaste acá el mejor representante. Kevin me está filmando. Salió un poquito una nube, que esto me viene bien. Muy fuerte el sol, muy fuerte. Y dos horas atrás y ha llovido. ¿Estamos? Así que si vos escuchás esto, y estas palabras te vuelven a lo mejor de vos mismo, te generan un estado de paz, ¿viene bien? Hacés zapping ahora, por ejemplo. No lo hagas ahora. Cuando termine el programa, en el corte, se sabe. Escuchás uno, que esto va cada vez peor, no llegamos a fin de años. Otro, la guerra en Gaza pronto se abrirá y explotará Europa. Otro, Ucrania, Putin, ya está, ya la OTAN compromete una bomba nuclear con el coreano del norte, con el sur, con Taiwán, con la China. Volví acá. Te digo, el mundo sigue en guerra porque vos estás en guerra internamente. Si vos ya no estuvieras en guerra, expandirías una energía de paz tan grande que contagiarías internamente al mundo. ¿Se entiende, bellezas? Salud, salud, salud. ¿Cómo era la otra frase? Espera, que no se me caiga esto. ¿Cómo era la otra frase? Me queda tan poca batería acá. Usá tus emociones para atraer, no para alejar, para repeler. Pesco una llamada, pero ya no es mi hijo, no atiendo. Usá tus emociones para vibrar alto. Usá tus emociones para sanar, no para enfermarte permanentemente. ¿Estamos? Y usá tu vida para gozar, para deleitarte, no para sufrir. Se pare de sufrir, no desde el ritual a cambio de, sino que pare de sufrir desde adentro y empiece a gozar, a volar, a brillar, porque vos te lo mereces, porque sos un ser divino viviendo una experiencia humana. Y así tiene que ser. Vamos con una más cortita. Hacemos una pequeña pausa. El Buda. Ese es mi amigo el Buda, mi amigo del corazón, diría el Puma Rodríguez. Valiente es quien se sienta consigo mismo, aquieta sus demonios, sana sus heridas y no arrastra a nadie en su tormento. A ver, vamos a apoyar un poquito. iPhone número 10, cuídalo, ya está hecho pelota. Nunca tuve iPhone en la vida. Y Leana me dice, ¿podés tener alguna vez un teléfono bueno? Y yo, sí, pero que no sea muy moderno ni muy caro, porque sabés que yo no los valoro y los termino perdiendo. Así que me buscaron uno número 10. Digo, a mí me sirve para foto, ver los videos de Najib Bukele, escuchar Saibaba cantando la música a 432 Hz, para postear cosas lindas. No necesito acumular, hay mucha información. Inquieta tus demonios es, sana tus heridas, estate en paz. Te mereces vivir de una forma tal que no arrastres a nadie en tu tormenta. Es decir, sé luz, sé luz, derrama luz, derrama amor, inspiralos, ayudalos. Bendecilos, desea lo mejor, te bendigo, te digo el bien, mal digo, te digo el mal. ¿Estamos, amores? Eso es un cambio de vida, brutal y bello y profundo. Aquí están tus demonios, todos somos Dr. Jekyll y Mr. Hyde, todos tenemos el cisne negro y el cisne blanco. Con las nenas vivimos hablando de eso, porque el libro, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Dr. Hyde, Dr. Hyde, Dr. Hyde, de Hugh Laurie, que era otra de las series favoritas de mis hijos ya estudiando medicina. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la novela de Robert Louis Stevenson, es perfecta para entender el ser y el ego, el autor y el personaje, el monstruo que todos tenemos adentro, el animal que habita en nosotros, con perdón de los animales que son más gauchitos. Entonces, si vos captás eso, podés observar cuando el monstruito aflora y quiere expresarse y decir, no, mi negro, vuelva a la jaulita, yo tengo la llave de adentro, si yo no te autorizo, vos no vas a hacer tus fechorías, tus tropelías, tus pijardías. No, no, no. Vamos a quitar tus demonios. Me acuerdo en la película, muy fuerte, ¿se acuerdan? Black Swan, Natalie Portman, la bailarina, un cisne negro, ama, de más chiquita, me dice, papá, es muy fuerte esa película, ¿qué haces mirándola? Me miraba de atrás cuando yo la miraba y así, así ama, no es, para vos, yo después te la cuento, ama después. Igual le fascinaba eso. Durante un tiempo jugamos a que la misma chica en la misma escena está bailando y hace, ay, arjín, arjín. Todos tenemos el cisne negro y el cisne blanco, hacía el pas de dos, pas de dos, volvía y ya era un cisne negro. Pas de dos y ya era una blancura perfecta. Todos tenemos esa amenaza y esa tentación flor de piel. ¿Estamos? El tema es observar, saber de qué se trata y lograr frenarlo a tiempo. Bueno, los podemos dejar a ver este bloque. Vengan los que quieran de viaje. Ahí Gerardo me dice que en el segundo bloque cuente lo de los viajes. El 18 de abril tenemos el viaje a la India. Mayo, fin de mayo, el viaje a Egipto. Así que lo tiran al universo. No aumentaron nada porque permanecieron con el mismo dólar que al oficializarse, elevarse el oficial, se empardó con el blue, no hay diferencia. O sea que no se aumentó en nada los viajes, que son de afuera, no son míos. A mí me contratan para acompañar y yo feliz. Un décimo viaje a la India y siete a Egipto ya. Yo los acompaño y muestro cosas que no muestra nadie. Feliz de que me contraten para eso. Así que el que quiere viajar este año conmigo en abril, segunda quincena de abril a la India o segunda quincena de mayo a Egipto, van a conocer lo que nunca soñaron conocer, lo que nunca fantasearon con conocer, lo van a conocer. Nos escriben al email que ven ahí en pantalla, si bien creo que el aviso es de la India pero ahora le voy a poner a Gerardo, el de Egipto y quien contesta es en el mismo email y se les envía todo. Detalle, itinerario, las cosas que no van a poder creer que van a ver, todo lo que está incluido y lo tienen clarísimo. Y la otra ventaja es si bien el precio es el mismo, lo pagan cuando llegan allá. Acá lo señan con lo que se asegura de estar en el grupo de viaje y cuando llegan ahí, abril a la India, mayo a Egipto, ahí recién pagan a la empresa, acá se enseña y con eso ya están. ¿Estamos, amores? Vénganse conmigo, vénganse conmigo, vénite conmigo a la India, ya, vénite conmigo a las pirámides, ya. Y van a ver que las pirámides no eran pirámides, sí son pirámides pero no era nada de lo que te contaron. El Taj Mahal en la India no era lo que te contaron, era otra cosa. A ver, las pirámides invertidas, intraterrenas, romboidales, no eran nada, bueno, ni te las contaron esas. Todo lo que no te contaron es lo que te vamos a mostrar nosotros. Cómo eran las universidades para la iluminación, cómo puede ser que en lugares que supuestamente tienen 3.000, 4.000, 5.000 años de antigüedad había helicópteros, submarinos, naves espaciales. ¿Por qué tenían las cabezas que tenían que los aliens son un poroto? ¿Por qué tenían cuerpo de hombre y de mujer simultáneamente? ¿De dónde venían? Todo eso va sirviendo con nosotros igual en paisajes deslumbrantes, con la India del Ganges para vos, la cadena del Himalaya para vos, Daisy May Queen acompañándonos por Rishikesh para vos, en las playas de Goa vas a decir, ah, este mar me quiero quedar a vivir calentito todo el año, en el Lora y en la Fanta decían acá venía el Buda, acá venía Mahavira, ¿de dónde bajaban? ¿de qué galaxia bajaban y hacían esto? ¿cómo lo fabricaban? Esa es la India y el Egipto simultáneo que vas a ver cuando elijas uno o el otro. Estamos, los dos son visualmente choqueantes. Y habiendo explicado esto nos vamos a un pequeño corte y se nos fue que quede la nube, que tape un ratito el sol, que mis cachetes rubios blancos ya no aguantan más. Y venimos con una linda despedida. Podés poner Gerardo, Gerardo Folgueira es mi amigo querido, productor de toda la vida, Lore Gallardú, Marcelito Pérez, mi director de cámara de toda la vida, el aviso de Gustavito Mendiburo. Los productos de Gustavo Mendiburo, los grandes productos para el sistema inmune, que esta vez me los olvidé de traer acá, pero en el que graben mañana, el Kevin mañana me los da para grabar. ¿Estamos? Así que con todo lo de Gustavo Mendiburo y sus productos extraordinarios para elevar el sistema inmune, vamos y volvemos a una pequeña despedida. Nacete cargo por C5 desde Villa General Belgrano. Kevin, súper genio, los que vos tenés acá, el Kevin tiene algunos acá, vemos la ceolita para los efectos de las inoculaciones, sacar los metales pesados del cuerpo, magnesio, citrato de magnesio, ácido ascórbico, vitamina C en estado puro, ácido málico, desintoxicador hepático, cobre coloidal, zinc coloidal, trae que ya me enchufo un poco, zinc coloidal, elevador del sistema inmune extraordinario, extraordinario, para que vean que es verdad, no va uno más, no va, pero hace días que no me ponía, elevador del sistema inmune, plata coloidal, ahora en el otro bloque me enchufo la plata coloidal para no mezclarla, vitamina D3, sistema inmune, así que qué bueno que Kevin lo tiene. ya me tomas, yo diré que me llamo, yo diré que me llamo, tercer bloque, ya cortito de despedida, recuerden, taller de meditaciones, única vez en la vida, para siempre, el 22 de enero, que es un lunes, de 20 a 23, en vivo conmigo, desde su casa, hasta que estén sentaditos online con una buena internet, al otro día igual se les manda grabado, al que lo hizo en vivo o al que no lo hizo en vivo, se le manda grabado al otro día, así que preparaos muñecos que se los mandamos y lo practican 15 minutos por día y te cambia la vida, te cambia la vida realmente, te hace detener la mente que divaga, la depresión, la frustración, la insatisfacción, te hace ser el tipo que se ancla, la muchacha divina que se ancla, se enraiza y dice, yo soy quien yo soy y yo elijo cómo vivir, somos amores, nos escriben ahí al email o al whatsapp y los guiamos en todo, ¿qué más? La misión en la vida, ese fue uno de los posteos que yo hice el otro día interesantes y gustó mucho, ¿cuál es tu misión en la vida? ¿ya descubriste para qué tenés talento? ¿lo estás aplicando? ¿comiendo el postre solo lo compartís con los demás? Ese talento tuyo entonces se dice en dos minutos tres que una misión es saber para qué sirvo, qué talentos tengo, ojo, que no tengas un solo talento, puede ser multipulentoso, politalentoso, pluritalentoso y eso que sentís que sabés hacer es un préstamo que la vida te dio, tenés que hacerlo rápidamente, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo porque si no lo hicierais Dios y la paz te os lo demandará en el juramento choto que nunca se cumple, si no lo hicierais el cuerpo es el primero que te va a demandar con un shock químico, orgánico, inmunológico, la insatisfacción de no estar haciendo aquello que viniste a hacer, tenés que detectar cuáles son tus talentos, una vez que lo sabés ponelos en práctica, ahí donde no te come el postre solo, me lo guardo para mí, yo me autoflagelo, me gratifico, soy un onanista, no, lo comparto, yo sé hacer esto, lo comparto, enseño, inspiro, practico, muestro, soy un buen ejemplo coherente de que esto en lo que yo creo funciona, la frase de mis hijos médicos que me dicen mostrame tus análisis, yo quiero ver porque vos crudo y vegano vas a tener los 5 millones de glóbulos rojos, a ver, mostrame por qué tus hematocritos están en la hemoglobina y cuando lo ven me dicen seguí otro año más haciendo esa vida, se asustan y me quieren y se preocupan de que como vivo como un nómade con toda la familia cargada de aquí por allá por el mundo estamos bien y son códigos de vida, hay personalidades más sedentarias y otras más movedizas, basta que comemos bien, nos alimentamos sano, no fumo, no bebo, no me drogo, estamos bien, ¿qué más amorcitos? una vez que yo comparto mi talento, inspiro a los demás, la gran pregunta es ¿sentís que estás viviendo una vida plena? tengo talento para algo, lo hago, lo pongo en práctica, no digo si yo pudiera algún día lo lograré, lo compartís, inspirás, ayudás, embelleces ¿qué es la vida de los demás? esa es la gran pregunta, estamos tesoros, estamos por hoy, síganos en las redes sociales, Instagram, Claudio María Domínguez, OK, Facebook, Claudio María Domínguez, el otro Facebook, hacete cargo con Claudio, el canal de YouTube, cuando dicen no aguanto hasta la medianoche verte, hoy te vi pero mañana me duermo, canal de YouTube, Claudio María Domínguez, ahí tienen todos los programas, los viralizan, los comparten, le cuentan a alguien que se merece una vida diferente a la que le han implantado y chipeado, y nos estamos viendo todas las trasnoches, de todos los días de la semana, en nuestro querido C5, gratitud inmensa, Nico Boccacche, Nicolás, Nico Boccacche, es quien maneja la programación, en este momento, el destino visual del canal, y me quiere mucho, cada día le digo, gracias Nico, tu ayuda, que te vuelva a multiplicar un gran dharma, porque me quiere, me deja, me dice Tomás, siento que todas las noches cuando termina el día de años tan politizados como estos, de divisiones tan grandes, agrietadas en el argentino, dice, lo tuyo al menos, es un momento de unión, así que todas las noches hablar es, me dice, sos loco bien, yo te quiero, mi familia te quiere, y la gente toda nos pone comentarios lindos, así que gracias por existir, Nico Boccacche, por permitirme con mucha libertad hablar de amor, de ganas de vivir, de la medición a la meditación, o de medicina del alma, de la libertad interior, del ser, y de salirse de todos los miedos, las culpas, y los chips implantados desde que naciste, vida tras vida, genios, lo dejo con este paisaje bonito, mirá, en el jardín del Steinhaus, y yo les digo que es un milagro estar vivos, y gracias por existir, y gracias por ver el video.